Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y con la nueva receta del gobierno para ahora sí pasar la reforma a la salud. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 25 de abril. Volvió la reforma a la salud. Esta vez no tiene 124, sino solo 47 artículos. La armó el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, quien ya no trabajará con un texto que heredó de su antecesora. Tiene como novedad que fue acordada con la mayoría de las EPS en una estrategia de zanahoria y garrote, porque mientras el ministro la estaba concertando, la superintendencia de salud intervenía a las empresas prestadoras con más usuarios del país. Hoy hablamos de lo nuevo, de lo viejo y de lo que le espera la reforma. ¿Y si la nueva estrategia da para que el proyecto tenga el visto bueno del Congreso? Edgar Quintero cubre al gobierno del presidente y está detrás de la movida de hoy. Gracias por volver para acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. El texto llegó de sorpresa porque hasta donde nos quedamos la reforma estaba enterrada en el Senado. ¿Qué tiene de nuevo esta reforma? Tatiana, de fondo, muy poco. Es en esencia el proyecto de reforma a la salud que hundió la Comisión Séptima del Senado. Es un texto más sencillo, mejor estructurado, pero persigue básicamente lo mismo. La desaparición de las EPS es tal y como las conocemos. Les quita su capacidad para girarles plata a las clínicas y hospitales de su red de servicios. Y también reduce sus funciones para vigilar y administrar el riesgo financiero, con el que se supone que hacen más eficiente el gasto y generan utilidades para sus negocios, que es la molestia del presidente. Convierte a la ADRES en el principal pagador del sistema y sigue con la idea de los centros de atención primaria en salud, los famosos CAPS, como puerta de entrada al sistema. Las EPS van a convertirse, dentro de un régimen de transición de dos años, en gestoras de salud y vida. La figura con la que el gobierno quiere reemplazar a las EPS y van a tener las mismas funciones que planteaba la reforma que se hundió, como participar en la gestión del riesgo en salud junto a los CAPS. La diferencia es que Jaramillo va a presentar la reforma con un acuerdo con la CPS debajo del brazo. Se cerró ayer con el presidente Petro a bordo y los principales gremios de las EPS, como Acemi y Gestar Salud, en Palacio. El presidente incluso dejó votados a un grupo de congresistas para cerrar el acuerdo. De Acemi nos dijeron que solo acordaron las funciones de las gestoras, es decir, el artículo 24 del proyecto, y en el comunicado que luego publicaron junto a presidencia, dejaron la puerta abierta para que otros actores del sistema, como los pacientes y los médicos, den insumos. Pero lo cierto es que el gobierno asumió a un gran aliado para su reforma a la salud. Edgar, si es un texto tan similar, ¿cuál fue el incentivo de las EPS para que se montaran en la reforma? Tats, este acuerdo tiene un antecedente, el 12 de abril, con un desayuno en Cartagena. A este fueron el ministro Jaramillo, el viceministro Jaime Urrego y representantes de seis EPS que anunciaron acuerdos con el gobierno para avanzar en una reforma concertada. La piedra angular, lo que les interesaba a las EPS era definir bien las funciones de las gestoras, porque de estas funciones depende que protejan sus negocios. Uno de los principales incentivos para acordar es que las EPS van a seguir recibiendo lo que cuesta su operación en el sistema, el 5% de la unidad de pago por capitación, la famosa UPC, que es la plata que se les gira por cada afiliado a las EPS. Entonces las EPS siguen conservando ese ingreso y ya no tienen que responder por el riesgo financiero del resto de la plata y se quitan un montón de funciones que antes les asignaba al sistema. Es decir, no es un mal negocio para ellos. Para nada. Por otro lado, las EPS también lograron que las condiciones para convertirse en gestoras fueran un poco más flexibles, algo que las favorece. Pero con esto las EPS se dieron al garrote y la estrategia de división del gobierno. ¿Cuál garrote? Pues el de las intervenciones de la Superintendencia de Salud, con Sánitas y la nueva EPS como los principales ejemplos, que hicieron que muchos directivos de las EPS bajaran la guardia frente al gobierno. Y la estrategia de división que consistió en que MinSalud estuviera negociando EPS por EPS para debilitar la oposición de los gremios. Un caso vicente es el de Sura. Jaramillo abrió un canal de comunicación con ellos. Luego Sura manifestó su intención de convertirse en gestora. Así sea un texto similar, este nuevo tiene la firma del ministro Jaramillo, quien llegó en la mitad del debate de la reforma que había hecho su antecesora, que era Carolina Corcho, que no le gustaba al ministro de lo que hizo la exministra. Esa es la pregunta del millón en la medida en que la esencia de las ideas de Corcho se mantienen. Pero sin duda la diferencia de Jaramillo es que va a presentar la reforma con un consenso detrás, al menos con uno de los actores más relevantes del sistema, como las EPS. Es una diferencia de forma, pero las formas en política importan mucho. Desde la simplificación del articulado hasta el golpe de opinión de haber llegado a un acuerdo con un sector muy crítico de la reforma. Esos son los puntos que se anota a Jaramillo y que le pueden despejar el camino. Y mientras el ministro empujaba esa concertación, también se anotaba otros puntos con el gobierno y las bases petristas. Entonces por decreto amplió el giro directo a cargo de la ADRES para pagarles más rápido a clínicas y hospitales de las dos grandes EPS intervenidas, Sanitas y Nueva EPS. Y recientemente nombró a un político de su cuerda, el tolimense Marco Emilio Incapié, para coordinar su política de equipos básicos en salud. Con esta política Jaramillo saca pecho en los eventos del gobierno porque lleva personal y equipos médicos en salud a regiones apartadas del país. Ahora Edgar, tenemos un texto nuevo. Se supone que hay un consenso, pero falta la prueba clave que es el Congreso. ¿Cuál es el cronograma planteado para esta reforma? Si hay un consenso entre el gobierno y las EPS, falta ver con los congresistas. Entonces el presidente anunció que la nueva reforma va a ser presentada en los próximos días. Todo va a depender de los acuerdos a los que lleguen con el Congreso. Si tienen los votos y lo presentan con mensaje de urgencia, pueden reducir los tiempos del proyecto y despacharlo más rápido. Así que ese cronograma todavía no es claro y dependerá de la filigrana con los congresistas. Además, porque ya existe este respiro que tuvo el gobierno con la aprobación de la pensional que por fin logró pasar de Senado a Cámara, ¿no? Sí, claro, el gobierno parece tener un nuevo aire político. Pero falta ver si sectores del Partido Liberal, la U y conservadores, que les están asegurando una frágil mayoría al gobierno en el Congreso, van a cambiar de postura y van a pasar a apoyar una reforma que es, como dijimos, en esencia igual a la que se hundió en la séptima y que es un cambio radical al sistema de salud. Hay que ver si siguen adelante con esa voltereta. También está el hecho de que el presidente Petro puede cambiar los acuerdos de una noche a la mañana. Ayer, en su alocución, dijo que buscaran en la Cámara de Representantes aumentar el umbral mínimo para cotizar en colpensiones, que rompería con el acuerdo al que llegaron con los liberales en Senado para apoyar la reforma. Luego está claro que el gobierno suma a las EPS de aliados, pero hay otros actores en el sistema como los pacientes y los médicos que siguen teniendo muchos reparos con la reforma. Y que no firmaron el acuerdo que sacó anoche Palacio. Seguiremos pendientes, Edgar. Gracias por pasar por acá. A ti, buen invitar. Y arranca el día con estas movidas. Diez días tiene la Fiscalía para retirar las placas conmemorativas que exaltaban la labor del exfiscal Francisco Barbosa. Fueron puestas por arreglos locativos en varias sedes del país. La imprenta nacional ahora imprimirá los pasaportes. Eso hace parte del plan de la Cancillería para reformar el negocio que incluiría socios privados y un gobierno extranjero. Y hasta el 24 de mayo volvió a ser aplazada la audiencia de la Procuraduría contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por supuesta participación en política. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.